Probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que elegir los próximos cuatro años. Volver atrás, un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo. Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que promueven la libre venta de armas. Quiero hablarte a vos que sos científico y docente y que crees en nuestros investigadores y la educación pública. Quiero hablarle a nuestras pymes, a nuestros trabajadores y decirles que vamos a pelear por la distribución del ingreso. Argentina está saliendo de una crisis tal vez la peor de los últimos 20 años y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro.